Iniciamos este nuevo bloque de información del mundo con Afganistán, porque desde que comenzó la retoma del poder talibán, conocer los detalles del surgimiento y operación de este movimiento se ha vuelto indispensable para las potencias del mundo. Esto es lo que se sabe de la cúpula que ahora dirige el país. Ser de nuevo el poder rector del destino afgano hizo que hoy, a nivel global, solo se hable de ellos. El brazo armado que brotó a mediados de los 90 es quien interlocuta y con fluidez con el emisario de Joe Biden. Si bien la génesis de los talibán fue bélica, su objetivo de asentar un emirato islámico les obligó a sofisticarse como aparato político, la que vimos en pleno en las conversaciones de altísimo nivel en Doha que intentaban acuerdos entre el gobierno republicano que acaban de suplir. El jurista islámico Haibatullah Askunzada es su máximo líder. Su paradero es desconocido, pero su rol no. El jurista islámico, apodado líder de los fieles, es quien tiene la última palabra en asuntos políticos, religiosos y militares. A él le siguen figuras bajo el estatus de diputados. El de mayor rango, Abdul Ghani Baradar, quien encarna la diplomacia y quien justamente se reunió horas atrás con el director de la CIA. Muhammad Yaqub es la cabeza militar que, a pesar de su corta edad, goza del beneplácito de comandantes, en parte por ser hijo del fundador del grupo, el Mullah Omar. Y Sirayudini Haqqani completa el ajedrez de la cúpula talibán. Bajo su mando está la red Haqqani, la vertiente con difusa estructura que administra los activos financieros y militares del grupo en la frontera con Pakistán. Pero mientras a estos estrategas se atribuye la concreción del objetivo del grupo, en Panjshir brotan y toman fuerza resistencias armadas que quieren hacerles contrapeso de forma frontal.